Hola, mi nombre es Juan Diego Turcios, atleta de judo del Team ESA. El día de ayer estoy compitiendo. Mi primer encuentro lo tuve con el atleta de Grecia, que está rankeado al número 10 del mundo, y le gané por dos basares. Luego pasé a la tercera ronda con el atleta de Georgia, que está en el primero del mundo, donde perdí por dos amonestaciones y quedamos a cinco minutos cerrados. Yo soy muy contento de estar en los Juegos Olímpicos, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, no lo puedo creer todavía, pero soy muy contento de estar acá. Quiero agradecer a El Salvador y a todos los que nos apoyan, a nosotros los atletas y al Comité Olímpico. Muchas gracias.